Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy Luz Carlos Alega Núñez Prat y esta vez vamos a hacer una reseña para Star Wars Cusco Collection y el Museo Illapa de Ciencia y Tecnología Fantástica del Cusco. Muy bien, esta vez vamos a hacer una reseña de este Black Series del Gran Admiral Thrawn del Universo Expandido de Star Wars de 6 pulgadas, obviamente, el número 47 de la colección. Quédense para verlo. Muy bien amigos, y aquí tenemos esta figura de 6 pulgadas del Gran Admiral Thrawn. Muy bien, acá vemos en la parte frontal, pues el logotipo de Star Wars, acá la lista del Almirante Thrawn, como nos tienen acostumbrados, esta wave de figuras de 6 pulgadas de Black Series, acá nuevamente el nombre de Gran Admiral Thrawn, y acá pues una imagen como siempre, ¿no? en blanco y negro, podría decirse, y el logotipo de Hasbro, que es el que tiene la licencia de las figuras. Acá por este lado, el número 47, nuevamente el Gran Admiral Thrawn, ¿no? Por acá atrás, bueno, tenemos Star Wars nuevamente, de Black Series, número 47, repetimos, y ahí nos habla del Gran Almirante Thrawn, y dice así, ¿no? En varios idiomas, cuatro en total, dice, cuando el gobernador Price de Lothal solicitó a un comandante más efectivo para desmantelar la rebelión, el Imperio respondió con el Gran Almirante Thrawn. Él era un chis, que es su raza, ¿no? Con distintiva piel azul, ojos rojos y rostro angular, conocido por su falta de piedad y mente estratégica. Es lo que dice de este personaje del Universo Expandido, repito, del Gran Almirante Thrawn, ¿no? Por este lado, bueno, nada más, ah, bueno, por este lado, el patiricólogo de Disney, ¿no? Está ahí, y bueno, por este lado, nuevamente, el nombre, ¿no? Y aquí está. Bueno, para los que no sepan o no estén muy entendidos sobre el Universo Expandido, el Universo Expandido son toda la serie de relatos, novelas, cómics, videojuegos, que se generaron después del estreno de la trilogía clásica, básicamente, ¿no? Y ocupa un gran número de aspectos, ¿no? Desde cosas orientadas para niños, así como novelas muy interesantes y videojuegos que realmente introducen nuevos personajes, nuevas naves y nuevos conflictos en esta galaxia que nos encanta tanto, ¿no? Muy bien, vamos a hacer apertura de esta figura de 6 pulgadas, repito, del Gran Almirante Thrawn, de la serie negra de Black Series. En este caso, les comento que lo compré en una convención y estaba en oferta. Bueno, pues sí, realmente no invierto mucho en las figuras de 6 pulgadas, pero bueno, cuando hay la oportunidad, pues, la cámara, ahí está, ¿no? Ya se ve bastante bien la escultura, la figura del Gran Almirante Thrawn. Bueno, ahí está. Siempre es un poquito complicado sacar la figura de su empaque, pero bueno, ya está afuera, ya está liberada. Y vamos a observar tanto la parte escultórica, como también, por supuesto, las articulaciones y la pintura de la misma. Vamos a sacar el arma que trae. Aquí está. Y bueno, esta, ¿qué les parece? Ya desde ya vemos que es una bastante buen, bien elaborada escultura, bien pintada y también muy bien articulada, seguramente. Muy bien, vamos a acercarnos con nuestro Super Fisto, pero antes, pues, vamos a colocar su arma reglamentaria de oficio acá en la cartuchera para que se pueda ver bien, ahí está, ¿no? Entonces vamos a observar que nos trae esta figura de 6 pulgadas del Gran Almirante Thrawn. Muy bien, vamos a acercarnos con el Super Filtro que nos caracteriza. Y ahí está, ¿no? Bueno, como les decía, la parte escultórica está muy bien lograda, ¿no? El rostro está muy, muy bien lograda. Característico es el uniforme blanco que presenta esta figura, ¿no? La mano derecha vemos que está preparada para sostener el arma, y la mano izquierda para sostener otro tipo de objetos. Vemos que el uniforme, pues, también varía para este almirante, también la que tiene las insignias de rango, que obviamente tiene toda una codificación. En este caso es de almirante, ¿no? Entonces podemos ver que también tiene detalles en los uniformes, pero todos, pues, con un cambio de color, ¿no? De los oficiales de línea del imperio. Tenemos acá la cartuchera que, como vemos, encaja muy bien con el blaster. Y, bueno, este detalle era el uniforme, que obviamente a veces, este, interfiere un poco en posicionar la figura, ¿no? Pero realmente es así el uniforme. Y, bueno, en todo caso, pues, entendamos que es un almirante, ¿no? O sea, no lo vamos a poner a pilotar casas ni nada de eso, ¿no? Se supone que siempre va a estar un puente de mando de un destructor imperial, por lo menos. Entonces, acá vemos también las botas, que están muy bien esculpidas. Entonces, es una figura bastante interesante, me agrada. Como vemos, pues, y como estamos acostumbrados siempre, pues, tiene una articulación en el cuello, tiene una articulación en los brazos, ¿no? Es una articulación doble que tiene en los brazos. También en los codos, es una articulación doble en los codos. En las muñecas, por supuesto, también. En el torso, bueno, tiene una articulación que es un poquito forzada. Por el dado del uniforme, las piernas también. Tiene una articulación doble en las piernas. Y vemos que es bastante flexible, ¿eh? Bastante flexible en cuanto al uniforme. Le permite asumir algunas posturas, ¿no? Entonces, pero en todo caso, también tenemos esa articulación doble en la rodilla, que se agradece, pues, porque permite posicionarnos en diferentes actitudes de acción, ¿no? Y por último, pues, una articulación doble en los tobillos. Ese es el gran almirante Fraun. ¿Qué les parece? Está muy bien hecho. Vamos a hacer algunos acercamientos para que ustedes puedan observarlo de más de cerca. Muy bien, y aquí está nuevamente el almirante Fraun. Estas figuras de 6 pulgadas son excelentes, pues, para hacer fotografía, ¿no? De las figuras. Por el detalle, por el tipo de articulación que tienen. Son bastante estables, la mayoría de ellas. Y, bueno, como vemos, pues, ahora el hecho de fotografiar figuras se ha vuelto toda una técnica, ¿no? Entonces, me parece que es una excelente figura para poder posicionarla y hacer escenas. Obviamente con tropas, bueno, un poco difícil trabajar con naves, pero se puede forzar un poquito la perspectiva para poder lograr escenas muy interesantes. Muy bien. Ahí está. Este es el gran almirante Fraun del universo expandido de Star Wars. De la serie Black Series. Muy bien, amigos, ¿qué les ha parecido? Espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. También tenemos nuestras cuentas en Facebook como Star Wars Suspo Collection. Y recuerden siempre que tenemos otro canal del Catoys, en el cual hacemos reseñas de otro tipo de juguetes. Aparte de Star Wars, por supuesto, en nuestro canal principal de Star Wars Suspo Collection. No se olviden de poner me gusta. Y si quieren comentar, nos agrada mucho. Hasta una próxima oportunidad y que la fuerza los acompañe siempre. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.